información a nivel estatal, allá nuestros amigos, nuestros compañeros de Piedras Negras, usted amable televidente que nos sigue allá en la frontera fuerte de Coahuila, pues se vieron sorprendidos por fuertes lluvias matinales este sábado, las mismas que ocasionaron encharcamientos en múltiples calles y avenidas, además de afectaciones en el suministro de energía en varias colonias. La información que nos hace llegar nuestros colegas de Piedras Negras y también las autoridades de aquella ciudad nos mencionan que se procedió al cierre de diversos vados debido al incremento del nivel de los arroyos que atraviesan la ciudad, sin embargo esto lamentablemente no evitó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate ya que un taxi, otra vez la inconsciencia al volante, un taxi quedó atrapado en el paso a desnivel del puente en La Penita, sin embargo por fortuna esto no dejó otras pérdidas que lamentar más que la pérdida de la unidad. En cuestión de minutos el nivel del agua aumentó y se registraron fuertes corrientes en diversas calles de la ciudad, además también se reportaron problemas en el suministro de energía eléctrica en colonias como Bellavista, Montes, Tierra y Esperanza, El Cenizo, Los Arcos, entre otras además del corte en el suministro de agua derivado obviamente del corte en la energía eléctrica por fortuna y hasta el cierre de la información que nos hicieron llegar de Piedras Negras no hubo mayores pérdidas que lamentar, no obstante continúa vigente el pronóstico de fuertes lluvias, esto derivado de la entrada del primer frente frío con el que se estará inaugurando el mes de septiembre para que tome, tome sus precauciones.